El juicio por la tragedia del acceso sur en la que murieron atropellados un policía y un agente de tránsito en el mes de mayo, cambió de jueza. El Tribunal Penal Colegiado apartó del proceso a Alejandra Mauricio, quien había dictado la prisión preventiva para el sommelier Hugo Martínez Rodríguez, el hombre que en estado de ebriedad atropelló y mató a Leonardo Ezequiel Alarcón Quiroga y Santiago David Velásquez. La noticia fue repudiada por familiares de las víctimas. Nos cayó como una bomba, una desilusión, no solo para nosotros, yo creo que para toda la sociedad y yo no sé si estos jueces son padres, más ella, la mujer, había una jueza, si ella es madre, porque si lo es, no tiene ni noción de lo que es el amor a un hijo, más cuando se lo arrebatan de esta manera. La causa ahora quedó bajo la supervisión jurídica de la jueza Marina Martín. Los magistrados David Mangiafico, María Belén Salido y Luis Correa Llano decidieron apartar a Mauricio, tras considerar que existieron vicios en la fundamentación de la prisión preventiva y el rechazo a la detención domiciliaria. En resumen, el juicio vuelve al principio. El imputado por homicidio simple con dolo eventual por dos hechos en concurso real, seguirá detenido en la cárcel. Y la audiencia por la prisión preventiva del detenido se realizará nuevamente la semana entrante o la siguiente, pero ahora con otra jueza. El imputado arriesga hasta 50 años de prisión. Han vuelto esto como a foja cero a una nueva audiencia y nosotros vamos a seguir, vamos a seguir hasta lograr que él siga preso. Nosotros vamos a seguir, vamos a seguir con la misma fuerza que empezamos en la primera audiencia, con las marchas que hicimos.